Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, la verdad que sí, trabajamos muy bien este día que vinimos del viejo, así que esperando el partido de mañana. ¿Qué se pudo hacer luego de ese viaje a Estados Unidos? No, la verdad que llegamos y ya empezamos a meternos en el partido del sábado que va de mañana, que es muy importante, así que ya estamos listos para lo que se viene mañana. Es una jornada interesante para el equipo, se mantiene el invicto luego de las siete fechas que se han jugado. Sí, la verdad que sí, creo que estamos muy bien, hay que seguir con el victor y ganar en casa. ¿Qué tal con el funcionamiento del equipo para este fin de semana? No, no, estamos muy bien, creo que vinieron los chicos de la selección, así que ya estamos todos completos, así que nada, esperemos que mañana dejar los tres puntos en casa. ¿Y qué se han analizado en Santa Lucia? Porque es un equipo que da pelea, da la lucha y así se mira este torneo de apertura. Sí, sí, va a ser un partido duro, la verdad que ellos tienen buenos jugadores, hay compañeros que están ahí y van a querer demostrar, así que nada, nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo, que creo que lo estamos haciendo muy bien y dejar la victoria en casa. ¿Qué se puede hacer en este último entrenamiento de día a viernes? No, hoy hicimos unos trabajitos de velocidad, un poco de fútbol tenis, algo táctico y ya listo para mañana. ¿Qué son el público, me imagino, va a estar acá apoyándole? Sí, sí, creo que sí, va a estar la feria también, así que creo que va a venir mucha gente y nada, creo que la gente va a apoyar como lo hace siempre. A mi manera de pensar también, tengo el mismo sentir que ustedes, que todos ahorita nadie quiere regalar nada, todos están sumando de visita, de local se hacen fuertes y bueno, está muy competitivo la liga y eso es muy bueno. Nosotros nos corresponde hacernos fuertes acá de local, sabemos que el apoyo de nuestra afición y la capacidad que tenemos de todos los compañeros, pues esperemos en Dios de que el día de mañana podamos sacar un buen resultado, sabiendo que los equipos del Profe Melgar se encierran mucho, pone dos líneas muy marcadas donde tenemos que tener esa creatividad de en medio para adelante para poder contrarrestar todo lo que ellos traigan en la parte defensiva. Y que bueno, al final el equipo, lo interesante es que juega de local en búsqueda de tres puntos y seguir ahí en la lucha. Sí, por ahí, de local, por ahí últimamente hemos empatado, pero bueno, estamos conscientes de eso, en base a eso queremos revertir todo y poder sacar un trufo el día de mañana. No va a ser fácil, como lo dije, pero estamos de local y queremos hacernos fuertes acá de local, sabiendo que nos va a permitir escalar en la tabla de posiciones. ¿Va a ser una semana de tres jornadas? Porque el miércoles hay actividad. Sí, estamos compenetrados en que esta semana va a ser de nueve puntos, en el cual nos hemos propuesto sacar los nueve puntos, sabemos de que no va a ser nada fácil, pero vamos paso a paso, pensando primero el día de mañana y bueno, ya ahí pues a pensar en el siguiente partido, sabemos de que vamos a un clima bastante fuerte, pero sin embargo creo que el grupo ha respondido muy bien, tanto de visita como de local, hemos sacado buenos resultados y bueno, queremos seguir con esa motivación. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami, quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda. Cosami.